Fíjense ese empate ante el Atleti Bilbao con un Sevilla que tuvo un 61,2% de posesión. Son números muy altos que vamos a ver cómo con todos los adversarios se repiten. Y el ataque por la izquierda, 40,5% por ese flanco izquierdo. ¿Por qué? Porque por la derecha es donde suele percutir el extremo de la banda contraria con total y absoluta libertad. De nuevo otro partido ante el Valladolid. Fíjense la posesión, también más posesión que el adversario. Y en la banda izquierda se vuelven a repetir los automatismos de ataque del equipo de García Pimienta. En definitiva, estoy intentando compartir con ustedes que el Sevilla necesita el balón y que el Sevilla ataca sobre todo por su banda izquierda. Dejando al extremo de la banda contraria, que juega por la derecha, en situaciones de uno contra uno. De nuevo contra el Alavés, fíjense 65,5%. De nuevo por banda izquierda es por donde suele percutir. Porque este Sevilla es ahí donde con el Juque en el perfil izquierdo, el número 21, y con Luque Bacchio en la derecha, el número 11, suele ser más profundo. ¿Por qué el Sevilla tiene este estilo de juego? Porque quiere tener el balón por dentro para llegar rápido a las bandesidras. 6 y cuarto de la tarde.